Shinomiya sigue demostrando porque es el mejor personaje de Kaiju number 8 Con la pelea de Saushiro quedó claro que pueden enfrentarse a un Kaiju especial sin ningún problema Y esto me parece muy bueno porque significa que no dependen del protagonista Es decir, Kafka no va a tener que estarlo salvando a cada rato Al final yo creo que tuvo mala suerte de que tuviera una transformación Pero yo creo que si no lo hubiera tenido, si lo hubieran derrotado Y además me parece que siguen teniendo oportunidad de derrotarlo si es que llega la capitana Hace dos o tres episodios mostraron el arma que maneja la capitana Que es un cañón de... voy a decir de protones pero no tengo ni idea de que sea Pero es un cañón que puede yo creo que perforar una montaña Así que seguramente si le dan con eso a este Kaiju si lo derrotan El momento más badass a mi parecer otra vez se lo lleva Shinomiya El hacha que le dieron me gustó porque va con su estilo Sin embargo creo que a futuro también sería bueno que le dieran algo a largo alcance Porque así es como ha estado combatiendo hasta ahorita Una duda que tengo desde hace varios episodios es la oreola que le ponen en el ojo Es para representar visualmente que se están poniendo serios O de verdad es parte digamos del traje Porque también parece que mientras más aureolas tengas más poderoso eres Así que Shinomiya tiene una y el capitán tiene creo que dos o tres La chica que salvó Kafka me da la impresión de que a futuro va a tener relevancia en algo Su calificación actual sigue siendo de más 100 ¡Gracias! ¡Gracias!